Vamos a hablar con el economista Ramiro Castañeras, a quien ya tenemos en línea. Ramiro, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están, María Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro, a ver, ¿cómo... En el día de hoy el clima financiero, podría decir, está un poco menos caliente, pero igual está hirviendo. ¿Y cómo ves vos que lo está manejando el gobierno, si es que lo está manejando? A ver, primer punto, creo que no hay que naturalizar la política cambiaria. De este gobierno que es directamente un invento anacrónico que no se usa en el mundo. Esto de que el ciudadano argentino no tenga acceso al mercado cambiario, es de país bananero, es de país cerrado al mundo, y directamente atenta contra las garantías y derechos constitucionales. Es directamente así de lo que te estoy hablando. Cualquier argentino tiene derecho a poder comerciar, y acá te sacan directamente el dólar en el sentido que te sacan la posibilidad de comerciar con facilidad o ahorrar en la moneda que vos que consideres de manera arbitraria. Entonces, eso no hay que naturalizarlo. Cuando yo te pregunto, ¿qué ciudadano no tiene acceso al dólar? Por ejemplo, en Cuba los ciudadanos no tienen acceso a las divisas. Bueno, perfecto, pero Cuba es una dictadura. O por ejemplo, Venezuela. Venezuela, el ciudadano venezolano no tiene acceso a las divisas, o por lo menos antes de la valorización no tenían, por la valorización se hizo de facto por la explosión de la preinflación. Es decir, bueno, está bien, el ciudadano venezolano en ese momento no tenía acceso porque tampoco era una democracia, se maneja una dictadura. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina naturalice, que tiene la política económica que usualmente imponen dictaduras a tiro? Eso no hay que naturalizarlo, punto. Entonces, el dólar tiene que ser libre, como cuando viaja cualquier argentino y se va a España, se va a Italia, que por sus apellidos usualmente se va para allá, o se va a conocer Estados Unidos. Ahí cualquier ciudadano, si quiere ahorrar en divisas, va y ahorra en divisas. No es esto que lo excluye el propio estado del mercado cambiario. Entonces, esto no hay que naturalizarlo. Lo que vos decís es muy coherente, digamos, ¿no? Pero lo cierto también es que acá estamos hablando que no tenemos acceso a los dólares, pero además porque el argentino le huye al peso, y esa devaluación del peso siempre se puede estar peor, obvio, pero es bajísima, bajísima o nula la confianza que nosotros tenemos en nuestra moneda. Vos vas a Brasil y si vos le decís primero que la estabilidad económica, o sea, un dólar, un real está igual que hace un año, y vos le ofrecés dólares para pagar un servicio, los tipos te dicen, no, pará, pará, dame reales. De última, dame dólares, pero prefieren reales. Bueno, pero ahí nuevamente, la culpa es del Estado y del manejo en la política. Recién estaba hablando de la política cambiaria, lo ridícula que es. Y es ridícula porque es una consecuencia directa de la emisión constante que hace el Estado. El Estado está todo el día emitiendo pesos, y después esos pesos no quieren que se transformen en dólares, porque te vacían las reservas del Banco Central. Entonces el problema de base es, hermano, frenando la emisión monetaria, porque la emisión monetaria siempre te va a comer las reservas. Es definición básica de economía. Si vos estás todo el día emitiendo, después ese exceso de pesos, te dan vuelta y te van a buscar el dólar, sea el oficial o sea el paralelo, pero te lo van a buscar. Y para ser más concreto, por ejemplo, el actual gobierno, la base monetaria ampliada, es decir, la que suma los billetes y monedas, y otra parte que es la base monetaria, que son las LELIC, es decir, muchos de los ciudadanos hoy ahorran en LELIC, o aún cuando no se dan cuenta, si están en una cuenta remunerada que están ahorrando en un pasivo del Banco Central, porque es quien paga esos intereses. Y bueno, la base monetaria empleada durante la actual gestión de gobierno se multiplicó por 8. Ah, lindo. Es decir, hay 8 veces más pesos en la economía que hace 3 años. Y entonces la pregunta es muy simple, o sea, la consecuencia es muy simple, es decir, si hay 8 veces más de pesos en una economía que no creció, es obvio que todos esos pesos, hay un exceso de pesos, que se va a ir a buscar el dólar. Entonces, nuevamente, el gobierno, y después esto te salta la otra consecuencia, es decir, ¿y por qué hay tanta emisión de pesos? Bueno, porque hay un déficit fiscal descomunal que genera una emisión de pesos de bestial y que como esa generación de pesos bestial, después te quieren restringir a que vos no puedas transformarlos en dólares. Entonces, fíjate cómo se va atando todo el desmanejo macroeconómico. Esa consecuencia directa del desmanejo macroeconómico. Y agregando a esto que vos estás diciendo justo, como si lo hubiéramos preparado, ahora está en vivo y en directo Sergio Massa, el ministro de Economía con el embajador chino, y está anunciando que se van a poder pagar importaciones con yuanes. Como no conseguimos dólares, digo yo, bueno, intentemos con los yuanes. A ver, punto número uno. A ver, China es un país comunista, no es fácil de manejar, no está bueno estar endeudado con China. Si Argentina sigue, vos podés comerciar con China, pero endeudarte con China es otro precio. Entonces, si Argentina empieza a tomar deuda con países, no occidentales, fuera de la OTAN, por ejemplo, para nuevamente ponerlo en dimensión de lo que estamos hablando, la última vez que China le prestó guita a alguien fue a Venezuela. Pero para que el swap chino... ¿Te acordás del swap chino que nosotros tenemos? ¿Tiene que ver con esta... ¿Está emparentado o nada que ver? Son dos cosas paralelas. No, por supuesto que está emparentado, porque cuando Cristina se comió las reservas en su último periodo de gobierno, es decir, en la segunda presidencia, que para cuantificarlo y saber exactamente, se comió 50.000 millones de dólares en reservas. Ella siempre se ufana en que no tomó deuda, claro, no tomaste deuda porque te comiste toda la reserva. Es decir, por eso hoy no hay un dólar. Y para maquillarlo, la reina del dibujo en las estadísticas públicas, para maquillarlo fue e inventó esto del famoso swap chino, que supuestamente es crédito que jamás se usó ni es fácil de usar. Y bueno, ahora ante la desesperación, Massa, dado que ya no tiene ni dólares, intenta activar este crédito con China, pero China no te financia gratis. La tasa de financiamiento del swap chino este puede ser mínima del 8 al 10%. Vamos a escuchar el número que dice, pero mínimo... Vos calculá que Tío Sam, hoy los bonos de Tío Sam rinden 5 o 6%, así que calculá de ahí para arriba cualquier cosa vas a conseguir. Consecuencia, Argentina está siempre pasando el agarre, o sea, por sus monstruosos déficits fiscales, está siempre desesperado buscando financiamiento. Cuando no mata al campo directamente, al mercado interno, y te mata con presión tributaria, retenciones, impuesto al cheque, ingreso bruto, IVA, ganancias, todo con las alícuotas más altas que existen en el planeta, como todo eso no alcanza, después encima se comen las reservas, se comen las FJP, se comen YPF, y después se empieza a tomar deuda en el exterior, con los países occidentales, y ahora directamente con países poco democráticos, por decirlo suave, como puede ser China. No sé hasta dónde llegan. Mirá, la última vez que en su voz firmaste un... le pediste plata a China, terminaste con una base China en medio de acá muerta. Sí, pero pará, a ver, haciendo como abogado del diablo, es verdad que China es una dictadura, pero también se sabe que la economía no tiene banderas, se sabe que en política internacional también hay intereses, no hay otra cosa, y Brasil, por ejemplo, que es un mercado enorme, que lo tenemos pegado, te comercia con China y también va y te lo visita a los Estados Unidos, es decir, si está la oportunidad, el tema es cómo vas a encararlos, claro, si vamos atados de pies y manos y pidiendo por favor por todos lados y pasando la gorra, como vos decís, bueno, claramente no vamos a tener un buen convenio, pero a mí que sea, sinceramente, una dictadura, los propios norteamericanos, por poner un ejemplo, hacer libertad y progreso, negocian a la dirección sin esta con cualquier autoritarismo sangriento. Yo te dije, cuando empezamos a hablar de China en particular, dije, no tengo problema que comercias con China, tomar deuda con China es otro precio. Lo que está haciendo es comerciar con China y con tantas otras dictaduras que hay en el mundo, porque si no, no podrías comerciar con nada de África, por ejemplo, borrar de un mapa todo un continente. Podés comerciar, podés vender principalmente, porque comprar, tengo mis dudas, por ejemplo, vos no sabés si ese producto viene directamente de explotación infantil, por arrancar de temas complicados, o sea, de ahí para arriba vas a encontrar un tema de que, ojo, ¿de dónde vas a importar productos? Exportar no hay problema, porque vos decís, bueno, mirá, esto es un producto que sabemos cuál es la naturaleza, sabemos con qué leyes se hizo, así que se puede exportar con tranquilidad. Así que exportar no hay problema, importar es otro tema. Y después, encima, tomar deuda de países donde directamente hay dictaduras, no, ya pará, eso es otro, es un límite que no debería pasar. Y bueno, Argentina acá, como siempre coquetea con dictaduras, nos parecieron que todo es igual, y no es algo de este gobierno. Argentina coquetea con dictaduras desde los 50, más o menos, lo tenés, incluso hasta el FONCIN coqueteando con los Castro. Lo tenés a, y obviamente lo tuviste a toda la era acá, lo estuviste coqueteando con los Castro, y con todos los maduros, los maduros de la vida. Claro. Entonces, y ahora empezamos a coquetear también, empezamos a pedir plata directamente, así como le pedimos en un momento a Venezuela, que nos prestó el 12% anual, por recordar, en dólares. Sí. En su momento creo que 12 o 15, no me acuerdo bien exactamente, o sea, ni siquiera es gratis, y este tampoco va a ser gratis. Pero ni siquiera eso, porque si vos no pagás, tomar deuda con China es otro precio, eso es un escalón que no nos metimos nunca. A eso quiero ir, porque vos decís, es diferente. O sea, si nosotros tenemos una deuda, por ejemplo, con el FMI, la puedes renunciar, patear, inflar, inflar, inflar. Ahora, da como que tener una deuda con China y no pagar, es algo más que intereses económicos, nos van a cobrar algo más. Mirá, no me, o sea, yo es que fui la regla del mundo occidental. El mundo occidental, de hecho, Argentina emite deuda bajo la legislación Nueva York, por ejemplo, la legislación Argentina. Sí. Ahora, era pedir, o sea, tomar deuda con China es bajo la legislación China. Ajá, ajá. Yo digo, bueno, pará, es un, no sé si estoy, no sé si es un mundo donde me quiero meter, porque después de todo son reglas, si decimos que tenemos dudas de que haya democracia allá, bueno, entonces, ¿a quién le estamos pidiendo plata? ¿A un dictador o al pueblo chino? Al dictador, claramente. Bueno, entonces, por eso, no nos metamos lugares donde, ojo, puede ser complicado. Y esto viene de la desesperación, porque Cristina cuando firmó, y de repente tenés una base, una base en medio de acá muerta, lo hizo también con la desesperación. Claro. De conseguir guita. Y consiguió el swap chino para dibujar lo que había, que había vaciado el Banco Central, porque hoy el Banco Central desde esa época ya no tiene reserva. O sea, no es algo nuevo. Después Macri le llevó a sumar 10 mil millones de dólares tomando dudas pernas, y Alberto Fernández ya se lo fumó. Por eso ahora anda buscando a que alguien le preste, porque ya no le prestan los argentinos, al Estado argentino no le prestan ni los argentinos. O sea, les tomemos conciencia de eso. Entonces, ¿qué le va a prestar a un chino? No le prestan ni los argentinos, no le prestan los americanos, no le prestan ningún organismo internacional. Basta, le dijeron al argentino. A vos te encanta el Estado presente, pero al argentino le encanta el Estado presente, y garantizar derechos para todo el mundo, pero que lo pague otro. Bueno, los extranjeros, los organismos internacionales dijeron, bueno, basta, yo ya no pago más nada de eso. El propio argentino dice eso. El propio argentino dice, a mí me encanta esto, pero que te lo financie otro. Yo voy y me compro el dólar. Claro, claro, claro. Animémonos y vayan. Ramiro, ¿qué opinión, qué pensamiento, qué reacción tuviste cuando lo escuchaste en estos días a Alberto Fernández, decir que la culpa de todo este descalabro del dólar es de la derecha? Mira, usualmente, el peronismo siempre, absolutamente siempre, en todo contexto, y en toda situación, y en toda circunstancia, siempre la culpa la tiene otro. Siempre. Nunca se hizo un cargo absolutamente de nada. Nada. Entonces no me sorprende. Siempre van a encontrar un tipo de lo que se llama el chico expiatorio, es decir, siempre se le... A alguien se le va a echar la culpa. Si no es el campo va a ser la derecha, si no la derecha es el FMI, si no el FMI va a ser el supermercado chino, el chico de la esquina, la culpa de la inflación es el chico de la esquina. Es una forma de hacer política donde nunca el peronismo nunca tiene la culpa de nada. Gobierno de toda la vida, pero nunca tiene la culpa de nada. Ojo, funciona, porque la Argentina usualmente ese buzón se lo compra con moña y todo. Sí, 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 sí. Bueno, pero también tenés por el otro lado una situación económica social devastadora acá, ahora, hoy en la Argentina, y tenés a una vocera presidencial que dice el otro día fui a la calle Corrientes y la verdad que está divina, llena de gente, todo el mundo gasta. No sé, no sé, por ahí. Ya te digo, ya nos metemos en... En psicología, No, no, en el discurso populista que el argentino compra, le gusta eso, ¿eh? A ver, Argentina vota cada dos años y el peronismo está hace toda la vida, así que ese discurso le gusta a la argentina, le encanta. Todo el discurso populista le encanta y bueno, por eso lo vota. Así que no, esto es consecuencia. Quiero hacer tu opinión. Gracias a Dios somos una democracia. Sí, ponele. Lo digo también con ironía, ¿no? También uno puede tener el mote de democracia, pero actuar de manera autoritaria, No, yo no tengo duda, es una democracia, no tengo duda. El otro día Chodos, que es argentino, pero está en el FMI, acusó directamente a tres economistas de estar hablando con algunos funcionarios actuales del Fondo Monetario para que no nos presten más plata hasta que venga el próximo gobierno. Se refería a Prat-Gay, bueno, tres que están ahí en la mira por el propio gobierno actual de Alberto Fernández. ¿Qué mención te merece? ¿Esto puede ser real? No sé si lo conoces a Chodos, ¿cuál es tu opinión? Mirá, primero no voy a hablar de nombres personales porque aparte ni siquiera él dijo quiénes eran los nombres, así que no me voy a meter ahí. Ahora sí, lo que donde me voy a meter es en la política económica. a ver, Argentina en este momento en el primer trimestre del año tenía un acuerdo con el FMI donde tenía una meta de acumulación de reservas y una meta de déficit fiscal es que no cumplió ninguna de las dos y no es que no lo cumplió por un poquitito. Por ejemplo, en la meta de déficit fiscal quedó un 56% arriba y todo atiende de que se va a quedar a las metas actuales al número donde terminaría sería 100% arriba de la meta por lo menos en la proyección que manejamos en econométrica. Para este año. Es decir, para fin de año. Para este año. Y bueno, año electoral, claro. Para redobiliar tienen un déficit primario de 2 puntos del PBI y esto va a terminar en 4 mínimo. Así que van a estar 100% arriba de la meta. Entonces, dado que ya en el primer trimestre ya no se estaban cumpliendo la meta de déficit fiscal ni de reservas, casi y prácticamente se caía el acuerdo. Entonces, ahora le quieren echar la culpa a alguien a ver a quién le podemos echar la culpa de por qué se cae el acuerdo. Bueno, como siempre te digo, siempre buscan un nombre a alguien para echarle la culpa de por qué se cae. O sea, supuestamente el acuerdo no es que se cae porque no se le habrá cumplir ninguna de las metas. Se cae porque alguien habló. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, usualmente esa estrategia política, ya te digo, siempre funciona en Argentina. Así que desde ahí no tengo nada más que sacarme el sombrero y reconocer que ese tipo de hacer política a ella le funciona. Bueno, tenemos un problemita todos los argentinos que resolver. Pequeños, si te lo digo en diminutivo como para no lanzarnos del tercer piso. Ramiro, un placer hablar con vos, me quedan millones de cosas, pero bueno, es la Argentina, seguiremos hablando todo este tiempo por la tarde de hoy. Gracias por atendernos, en serio. Chao. Beso grande. Era el economista Ramiro Castiñeira, la verdad, interesantísimo. Gracias por ver el video